Hola, ¿qué tal amigos? En esta tarde nos encontramos acá en el sector del Bananero, en donde ciudadanos han cerrado las vías. Ahí ustedes pueden observar justamente el cierre de la vía acá en el sector del Bananero. Ciudadanos indignados han colocado escombros, han colocado, perdón, llantas, han colocado cañas o adubas, hasta un colchón, está siendo partícipes del cierre de la vía acá en el sector del Bananero. La gente se indignó. Vemos que ya ha llegado la Policía Nacional para tratar de sociabilizar y ver qué es lo que se puede hacer, a qué acuerdos pueden llegar para justamente tratar de habilitar la vía, amigos. ¡Peremos ayuda! Aquí observan, aquí observan el amigo, vamos a dialogar con el amigo. Importante, de que ustedes están bastante indignados, no llega la ayuda acá a este sector. Sí, lamentablemente, creo que estamos tristes, tristes todos los de Barrio Vista al Mar, porque ya tenemos dos noches que no dormimos, estamos en vigilia, cuidando lo poco que nos quedó, lo poco que no pudimos perder y nadie, no viene ninguna autoridad por lo menos a hacerse presente. El 2016 fue lo mismo, se nos cayó la casa, dijeron que iban a venir y nunca llegaron. Y esa es la indignación de la gente del barrio, que quiere que llegue a alguien para que por lo menos nos ayude con algo. ¿Problemas como cuáles son los que existen acá, amigos? ¿Comida? El problema es la comida, agua. Bueno, hoy día sí llegó el agua, pero la gente necesita un kit de comida, algo. La mayoría de las casas están derrumbadas, todos mismos afuera, en el suelo. Y eso, queremos unas carpas, algo, pero nada, nadie se ha hecho presente. Y eso es la indignación de la gente del barrio, que no llega nadie. Dicen que han colocado carpas en el sector de aquí abajo del poliseo, pero en todo caso ustedes no pueden abandonar las casas porque están descubiertas. Exactamente, no podemos abandonar porque lo poco que no se dañó lo estamos cuidando. Entonces, tenemos que dormir afuera de la casa. Entonces, sí vi las carpas allá, pero la gente no va a abandonar su casita, lo poco que quedó para ir a dormir allá. Por eso queremos que alguna autoridad se acerque, se acerque acá donde nosotros, y dialoguen y que lo solucionen algo. ¿La medida se va a mantener? Sí, estamos aquí esperando que venga algún, alguien que no dé solución, eso estamos esperando. Listo, amigo, gracias. Escucharon ustedes la versión de Justo de los Ciudadanos. Está cerrada totalmente la vía acá en el sector del Bananero, amigos. Esa es la información que podemos generar a esta hora. Si la noticia así lo requiere, nos volveremos a conectar. Buenas tardes. Gracias.